Bueno, hoy vais a adentraros un poquito en mi vida privada, ya que vais a ver la galería de mi móvil, donde yo lo tengo literalmente todo, o sea, mi galería en mi vida. Así que empezamos. He subido toda mi galería para arriba y vais a ver la primera foto. Qué vergüenza, por Dios. Sabes tú también, ¿eh? Así que tú también sabes perjudicar. Pues es una foto con mi profeta de baile, con Alba y con Ronald. ¡Dios, no! Ya sé qué foto es. ¡La voy a poner!